Bien, vamos a hablar del diálogo en radio. El diálogo en radio es una práctica muy común. Es casi natural que todo programa se desarrolle con algún tipo de situación de diálogo. Si acaso no es todo el programa donde hay situaciones de diálogo. El diálogo en realidad es una práctica que no es solamente una cuestión de intercambiar una charla banal. No, en realidad el diálogo es una producción que ha tenido sus antecedentes, incluso en la Grecia Antigua, donde se buscaba provocar a través de este diálogo algún tipo de reflexión. Se dice que el diálogo, que su nombre, digamos, su raíz se habla de diálogo, palabra entre dos como mínimo, es una conversación argumentada que ya los griegos la utilizaban en el 400 a.C., pero que en el periodismo se instala en el siglo XVIII y se busca desde esos mismos inicios que entre el intercambio de interlocutores se produzca una suerte de construcción sobre una situación de la realidad en la que se busca algo, o opinar, o criticar, o ampliar lo informativo. Por lo tanto, el diálogo no es una cuestión inocente a la hora de traerlo a la práctica periodística. No, por el contrario, tiene una naturaleza, tiene una esencia, tiene un sentido y tiene un propósito. Como decía, ya en el siglo XVIII el periodismo lo incorpora, obviamente en la gráfica, va a tardar un poco en entrar en la radio, como todos los diferentes géneros que después la radio fue absorbiendo. Decimos qué es conversación o diálogo. Bueno, la conversación es un intercambio de palabras que no necesariamente pretende llegar a algún sitio, pero el diálogo, por eso es importante la definición, vamos a usar el término diálogo, porque el diálogo en realidad es un intercambio de conocimiento entre dos sujetos. Es día, dos, logo, como decía antes, palabra, donde se pretende, obviamente en este intercambio, que se aprenda algo, hay un objetivo, es la construcción de un entendimiento respecto de algo, no es una charla banal o un monólogo de partes donde cada uno habla desde un lugar sin escuchar lo que el otro argumenta. No, es un intercambio de argumentos con el objetivo de que ambos generen un entendimiento de un hecho de la realidad. Se dice que el diálogo argumentativo es un juego lingüístico en el que dos o más participantes intercambian mensajes o actos de habla, respetando ciertas reglas que los compromete a cooperar para que se alcance el objetivo del diálogo. O sea, esto lo tienen que tener en cuenta, digo, para la actividad que yo les voy a pedir. Es decir, es un juego lingüístico, es decir, hay un intercambio de argumentos que llamamos mensajes, que a través de la palabra y respetando lo que el otro argumenta y teniéndolo en cuenta, por eso es un trabajo cooperativo donde ambas partes contribuyen a través de su postura, a alcanzar algo, que es el objetivo que se propone el diálogo. Hay diferentes tipologías de diálogos. Hay diálogos más cerrados, más alejados de lo argumental y hay diálogos más compenetrados con lo argumental. Por ejemplo, una tipología de diálogo es la disputa personal. La disputa personal, hay un intercambio verbal entre esos dos interlocutores, pero el objetivo prima por sobre el argumento, porque en la disputa personal, el propósito de la disputa personal es atacar o herir a su oponente. Y por lo tanto, en ese intercambio verbal que se da en ambas partes, suele ser un intercambio bastante agresivo, donde ya se toma, no se discuten ideas, sino se discute a la persona, a las conductas o a las prácticas del ámbito de lo privado o de la historia personal, y no tanto las ideas que la persona está promoviendo. Recuerden esto, la disputa personal, no hay discusión de ideas, sino solamente la intencionalidad de poder desacreditar al que está enfrente. Luego tenemos el debate, que probablemente es un género que ustedes tienen que haber trabajado en primer año, es contenido de expresión idiomática, que el debate es un tipo de diálogo que se regula por un montón de, digamos, reglas que determinan cuándo habla quién y cuánto tiempo tiene que hablar. En el debate se supone que el propósito es impresionar a la audiencia con determinadas posturas o ideas en relación con un eje temático que lo propone una suerte así de tribunal o moderador, que es el que va a determinar quién logra impresionar mejor al público, darle una mejor respuesta al público. Ya no es una cuestión de que yo a mi oponente lo agredo, sino que trato de mostrar que tengo el mejor razonamiento, la mejor respuesta o la mejor propuesta. Ya mi objetivo no es mi oponente, mi objetivo es la audiencia. Es otro modelo. Bueno, si ustedes lo piensan en los debates presidenciales, casi como que la palabra no encajaría con lo que estuvo pasando últimamente, ¿no? En realidad, en el modelo norteamericano se respeta mucho esta idea del debate y no tanto de la disputa personal, hasta Trump. Trump convirtió a los debates norteamericanos, que eran un modelo de debate, en otra cosa. La tipología del diálogo también incluye el diálogo de persuasión o discusión crítica, que es lo que se propone en este práctico para realizar. ¿Cuál es la característica de este tipo de diálogo? Es que el objetivo es persuadir a través de pruebas, donde intercambian cada uno de los participantes diferentes argumentos para dar prueba a una tesis. Cada uno de los participantes del diálogo tiene una tesis, es decir, tiene una posible interpretación de un hecho. Entre los dos intercambian sus posturas, sus tesis, o mejor dicho, los argumentos que sostienen sus tesis, dan prueba de ellas para lograr que el otro entienda o comprenda, persuadir me parece la mejor palabra, porque en general aquel que tiene argumento lo tiene del orden de la comprensión o de la racionalización del hecho, pero la persuasión significa que entienda que a lo mejor es cierto lo que dice, el argumento es válido, pero la mejor opción es esta por otros tipos de circunstancias que no necesariamente pasan por el orden de la razón. Pero siempre son argumentativos críticos, es decir, son posturas racionales, ni prejuiciosas, ni caprichosas, y mucho menos sentenciosas. Ese tipo cubre en el púlpito, no es lo que aparece en este tipo de diálogo. Y después está, obviamente, las más argumentales, la de investigación, que es la propia de los equipos de investigación científica, donde muchas personas cooperan y van dando sus diferentes hallazgos, lo van poniendo al servicio de encontrar la verdad respecto de algo. Y la negociación también es un tipo de diálogo donde aparece otro objetivo. Acá el objetivo es establecer pactos. A lo mejor no se busca la verdad, no se busca el persuadir, sino se busca aquello que permita que algo avance. Se está queriendo lograr algo y ambos tienen diferentes posturas. Bueno, el propósito es que se siga avanzando en lo que se está haciendo y busquemos el punto medio que más allá de que cada uno mantenga su lugar, esto se pueda seguir desarrollando. No es lo mismo que el diálogo de persuasión. En el diálogo de persuasión se busca eso, persuadir. Uno tiene que ser persuadido por el otro o ambos persuadidos porque hay una situación que necesita ser discutida mejor. ¿Qué momentos constituyen el diálogo? Hay inicialmente lo que se llama una confrontación, el momento del encuentro entre estos dos, este día que deciden compartir ese logos, diálogo. Esta instancia de confrontación es cuando se fija un tema, es decir, se acuerda discutir sobre un tema y esos interlocutores se ponen a debatirlo. Hay un desacuerdo o una duda y es el momento disparador del diálogo. Es ese el tema. Lo importante es reconocer el tema y no divagar, porque si se entra en el divague, cada uno sale por un lado diferente, el diálogo como instancia desaparece, se termina convirtiendo en una conversación futil que no va hacia ningún lugar. Fijo el tema, hay algo en ese tema que genera desacuerdo entre los miembros del diálogo, los miembros participantes del diálogo, o una duda que cada uno, ojo, también ese es un punto de disparador, puede haber una duda que tratan de disipar los integrantes del diálogo. Luego hay una apertura. En la apertura en realidad no es que es una situación, sino que es un parámetro en el cual se va a desarrollar el diálogo. Se fijan reglas de juego, es decir, se establecen tiempos de intercambio de los argumentos, se acuerda la amplitud del argumento, o por lo menos los ejes desde los cuales se lo va a trabajar. Por ejemplo, supongamos el tema de los femicidios. El tema de los femicidios yo lo puedo tratar desde muchos lugares. Lo puedo tratar de cómo se comportan los medios de comunicación al tratar el tema del femicidio, lo puedo tratar desde qué hace la justicia con los femicidas, lo puedo tratar sobre instalarlo como una problemática de emergencia social, lo puedo charlar sobre las organizaciones que trabajan, las ONG que están asesorando a las mujeres que están en situaciones de violencia. Es decir, los enfoques pueden ser muchos. Lo que se tiene que acordar si vamos a discutir el tema de los femicidios, ¿cuál va a ser? No puedo tomar los cinco, los cuatro, los tres, los dos. No, porque termina siendo una cosa que no llega a ningún lugar. Eso es parte de la apertura. Vamos a hablar de este tema, pero ¿desde qué lugar lo vamos a tratar? Eso está dentro de las reglas. Limito el tema para poder profundizarlo y así poder hacer un intercambio significativo. Luego está la instancia de argumentación donde vamos a exponer las razones. Esas razones son las propias y las objeciones que hacemos a las razones del otro. Porque si nosotros tenemos una postura y el otro tiene otra, nosotros tenemos que dar explicaciones de por qué no coincidimos con sus razones. Ahí entra el momento más sustancioso, más valioso del diálogo, por qué se dan las razones. Es lo que habilita por qué hay una duda o por qué hay un tema de desacuerdo. Y finalmente, todo buen diálogo necesita una conclusión. Es decir, necesito un momento de cierre. Y el cierre tiene que ser productivo. No puede ser que terminemos enojados o distanciados o bueno, vos quedate con tu idea, yo sigo con la mía. No, eso no sería un diálogo. El diálogo debería, de alguna manera, después que se escucharon los dos argumentos, poder generar algún tipo de conclusión, alguna idea que cierre toda esta exposición argumental. Que puede ser con una suerte de resumen o puede ser con una pregunta, porque no siempre es necesario que uno tenga la verdad. Puede ser que uno expone sus razones y se permite cuestionarlas o ponerlas entre signos de interrogación. De hecho, un buen periodista debería permitirse ser más inquieto o intranquilo con relación a la respuesta que ser alguien contundente que sentencia sobre un hecho de la realidad. Porque en realidad, porque de hecho, el devenir siempre nos sorprende. ¿Cómo puedo sostener un buen diálogo? Primero, tengo que saber qué pretendo con ese diálogo, cuál es el objetivo, qué es lo que yo quiero lograr en el otro y quiero lograr en el que me escucha, en este caso el oyente, porque es un diálogo radial. Si no tengo claro el objetivo, no voy a llegar a ningún lado. Por lo tanto, comienzo eligiendo el tema, limito el tema, me planteo el objetivo. El objetivo, obviamente, es individual. Las otras dos instancias anteriores son entre dos. Acordamos el tema, acordamos los límites. Yo, como parte del diálogo, tengo que saber qué quiero pretender. Esto vale para todo absolutamente, pero nunca está de más reiterarlo. Después, tengo que elegir cuáles son los mejores argumentos que me van a servir para poder sostener ese objetivo y esa postura que tengo sobre el tema. Por lo tanto, yo tengo que, entre la sumatoria de posibles argumentos que me pueden aparecer, elegir los más importantes y desechar aquellos que pueden terminar yendo, hacer que el diálogo termine yéndose por las ramas, como habitualmente se dice. Es decir, dispersándonos en otros enfoques que desvían el objetivo de mi diálogo. Yo tengo que escuchar atentamente a mi compañero. Entonces, antes de sentenciar lo que el otro está diciendo, tengo que escucharlo y no hacer suposiciones sobre lo que está queriendo decir. No, escuchar el dato que está dando y también yo sostener los míos con datos, no con cuestiones prejuiciosas y viste cómo se dice o viste cómo la gente es. Eso no es periodístico. Cómo la gente es. Cómo cómo la gente es. No. El periodista habla con datos, con hechos, con antecedentes que sostienen lo que está postulando. Entonces, nada de suposiciones, nada de que la gente ya maneja el dato. No, tengo que traerlo a acotación como para sostener mi argumento. Yo tengo que dejar claramente mi posición, pero también tengo que mostrarme dispuesto a escuchar al otro. Un diálogo que parte con la idea de que lo que yo digo es lo que vale no es un diálogo, sino un monólogo, un monólogo de partes. Entonces, pensemos cuando se discutió en el Congreso el tema del aborto. ¿Qué pasaba? Cada uno de los que pasaba a hablar sobre que estaba a favor o estaba en contra de que esta ley saliera, no escuchaba al otro. Era una suerte de gente monologueando en su propia burbuja. Cuando se trabaja de esa manera, cuando cada uno sostiene su propia burbuja, no se produce el diálogo, no es la idea del diálogo. Yo quiero que ustedes se piensen como personas dialógicas, que están dispuestas a hablar con el otro, escuchar al otro y razonar en conjunto con el otro. No es una batalla. No hay vencedores y vencidos. Si no hay una intencionalidad manifiesta de que a través del intercambio de argumentos podamos entender mejor una problemática y ver cuál es la mejor manera de conducir la interpretación del oyente. Si hacemos esto, estamos trabajando desde lo periodístico. Nos estamos convirtiendo en periodista porque no estamos pensando en mi nombre y apellido como el que lo sabe todo, sino estamos pensando en el que está del otro lado, al que estamos ayudando a que pueda dimensionar una determinada dimensión de la realidad. Tampoco tenemos que ser muy parlantines. Es decir, a ver, esto es un mal de los periodistas. Hay periodistas que quieren apabullar con una suerte de palabrería en el cual no dicen nada. Casi hasta políticos diría yo que son porque no están provocando la reflexión del otro, sino simplemente están tratando de mostrar que saben un montón. para evitar esto, el apabullamiento con las palabras, el argumento claro, los datos que los sostienen, los hechos que los sostienen y no abundar en muchas exposiciones de datos porque a veces no resulta tan convincente. Si yo tengo dos o tres argumentos fuertes, bueno, con eso tiene que alcanzar. Lo expongo y digo, sostengo, que esto es para el bien de mi audiencia. Esa tiene que ser la clave. Para mí es clave. Esto. Yo hoy lo pensaba cuando escuchaba los editoriales, un ejemplo que se me ocurría mientras escuchaba, corregió y temprano algunas editoriales, que una buena manera de pensarse como periodistas, que es un rol social, recordemos, es un rol social, es para sostener los principios de la sociedad, para ayudar al bien común, para eso es el periodismo, es que nos pensemos como si fuéramos un comerciante detrás de un mostrador que trabaja para el cliente. Si no produce, si no vende, no vive y depende de que el cliente esté satisfecho. Esta mirada economicista que estoy, este ejemplo economicista que a lo mejor no es el más pertinente, puede servir para esto. El que está del otro lado del cliente nuestro es el oyente y nosotros trabajamos para el oyente y si nos tenemos que pelear con el que nos vende el proveedor, nos tenemos que pelear con el que fabrica los productos que yo vendo porque a mi cliente no le gusta, me pelearé, pero no me voy a pelear con el cliente porque el zapato que le vendí era de mala calidad y él se tiene que callar la boca y conformarse con el zapato de mala calidad. no sé si se entiende el ejemplo, pero digo, el periodista trabaja para el oyente y ese trabajo para el oyente socialmente es ayudarlo a que interprete los hechos y no a tratar de impresionarlo por lo bien que habla, sino orientando la reflexión para que pueda contribuir a un bienestar común. Claves para ser un buen interlocutor. Bueno, cuidar el tono. Yo no me voy a tratar de enojar con mi compañero. Puede pasar, ¿eh? Puedo estar intercambiando y me puedo meter tanto en situación que puede provocar enojo. Bueno, no, no está bien. No es periodístico. Supongamos que estamos discutiendo el tema del aborto. Yo no soy, no sé, una ONG o supongamos algo más 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 sencillo. Estoy discutiendo una el el tema de los reemplazantes que se quedaron sin trabajo ahora en época de pandemia por el tema de de que no se están tomando no se están tomando obra de reemplazo en la virtual en la educación virtual. Entonces yo quiero defender la postura de los de los docentes reemplazantes. No me puedo poner nunca la camiseta del docente reemplazante porque yo soy periodista. Yo defiendo en todo caso expongo la situación de vulnerabilidad que están pero no puedo parecer ANSAFE un dirigente de ANSAFE a ver si se dimensiona esta situación. Yo soy un periodista que expongo cuál es la realidad del docente reemplazante. No soy ni docente reemplazante ni soy dirigente de ANSAFE. Por eso tenemos que cuidar el tono con el que trabajamos. Nunca, nunca, nunca se tienen que olvidar que son periodistas. No están defendiendo otra cosa más que el bien común de la sociedad. Cuando intercambio el diálogo es importante mirar al otro porque en el mirar es como que uno escucha con los ojos y el otro también entiende que le está prestando atención. Y hay que prestar atención. No hay que estar pensando el argumento sin escuchar lo que el otro le dice. En realidad un buen diálogo es que cuando yo escuché lo que el otro dijo puedo construir una reflexión o un contrapunto a lo que dijo porque realmente lo escuché. Obviamente acá va atado de lo anterior no mostrar falta de interés como muestro falta de interés hablando por encima del otro pisándolo como habitualmente se dice o haciendo algún gesto o desatendiendo mirando papeles mientras el otro está hablando como que no le estoy prestando ningún tipo de atención. es importante trabajar con humildad en el diálogo si en algún momento tengo que reconocer que el otro que me convenció o que el interlocutor tiene mejor sostén para su postura no está mal que lo diga no pasa nada no se muere nadie porque uno muestre humildad es clave en el diálogo en la conversación crítica que este intercambio sea entre personas que están buscando interpretar algo o ayudar al que está del otro lado a interpretar algo y no tanto que hay una cuestión de juegos de egos para ver quién quién sabe más sobre algo cuando hablamos de todo esto que dije antes en radio cuando llevamos todo este caudal de cosas a la radio tenemos que recordar algo que ya les mostré en la primer diapo cuando hablamos de editorial que en radio hay dos grandes ramas de géneros los expresivos y los apelativos en este caso el diálogo de mesa es un género apelativo dentro de los géneros radiales y como dice esta filmina expone hechos ideas opiniones y se da mediante el diálogo o el intercambio entre varios varias personas en este caso el diálogo de mesa es el más común de todos muy propio de radio cuando el diálogo se lleva a la radio es una herramienta muy efectiva porque permite que entre dos se pueda desarrollar un tema complicado que en general se lo abarca desde lo general hacia lo particular o desde lo particular hacia lo general eso dependerá cómo se vaya desarrollando el tema no significa que se lea algo y se intercambien lecturas la dinámica del diálogo invita a la participación en general suele ser más atractiva la escucha del oyente el oyente se escucha más perdón se engancha más a escuchar un intercambio de ideas que alguien monologueando delante del micrófono es que yo digo que el oído radial el oído del oyente de radio es bollerista cuando se está dando una situación de intercambio de cosas escucha más que alguien hablando solo delante del micrófono tiene que haber una suerte de entusiasmo tiene que uno darle una suerte de dinámica para que el oyente sienta que se siente más atraído por una o por otra posición también está el juego de cómo uno lo va relatando y como decía es efectivo en la captación de atención en términos periodísticos si no es un intercambio chavacano vago que no conduce a nada que de hecho hay en muchos programas de radio gente hablando perdonen la expresión gente hablando al pedo realmente gente que se sienta delante del micrófono y habla de la nada misma por horas y pagan espacios de radio para hacer eso es una cosa que sinceramente no le ve el sentido yo digo que debe ser una manera de ahorrarse el terapeuta entonces van abren un micrófono y hablan para hacer un buen diálogo yo tengo que conocer el tema estar preparado de antemano y por sobre todas las cosas respetar al público eso es clave después obviamente soy yo sale de mí de mis conocimientos de mi historia personal eso se traduce en la espontaneidad en la naturalidad en lo claro que expongo mis ideas ser espontáneo no significa divagar o ir a irse por las ramas hay que ser claro para ser claro yo tengo que saber bien hacia dónde quiero ir y yo traje este texto perdón esta cita de Bocetti porque creo tengo una concepción del periodismo para mí como defensora de la profesión que es clave y que el periodista está para esto para lo que dice Bocetti que sólo una comunidad bien informada es capaz de obrar en libertad para darle fuerza y fundamento a las instituciones democráticas si queremos una democracia verdadera tenemos que tener una sociedad democrática es decir para que la sociedad sea democrática tiene que tener acceso a la información tiene que saber qué pasa en las instituciones tiene que saber cómo deben obrar las instituciones tiene que conocer los límites y las potencialidades y tiene que poder tener la capacidad de exigirlas y para eso está el periodista el periodista es eso es el intermediario entre la institucionalidad y la sociedad y por eso digo una de las pensar cada uno de estos géneros especialmente el diálogo desde este lugar nos va a dar un compromiso diferente a pararnos delante del micrófono a hablar de la nada misma estos son los autores de la referencia do de la